Yahweh, Yahweh, alguien diga conmigo Yahweh Celebra su misericordia Te moramos Señor Vamos dile Señor Quiero estar frente a tu trono dándote mi mejor adoración Dios en la creación Venimos ante ti en adoración Con nuestro corazón ¿Para qué? Proclamamos hoy tu gran nombre Estamos aquí para proclamar tu nombre Señor Con todo nuestro corazón Vamos todos juntos Dios de la creación Dios de la creación Dios de la creación Hemos venido ante ti Venimos ante ti En adoración Con nuestro corazón No de labios De corazón Proclamamos hoy tu gran nombre Dios de la creación Dios de la creación Dios de la creación Oh, Yahweh, Yahweh Venga, Yahweh Yo soy Yahweh Oh, su nombre yo soy El único y verdadero Dios El único y verdadero Dios Oh, vamos a pronunciar Yahweh Diga Yahweh, el Dios eterno Oh, diga Yahweh Oh, tú eres Yahweh Yahweh Eres el yo soy Eres el yo soy Yahweh Oh, Yahweh Yahweh Diga Yahweh, Yahweh Yahweh No hay otro como Dios Diga Yahweh Sin límites Oh, infinito Dios Sin límites Sin límites Sin límites Eterno 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 Dios, infinito Dios Dios de lo imposible A ti tenemos Con todo nuestro ser Dios de lo infinito Dios de lo imposible A ti te creemos con todo nuestro ser Dios de lo infinito Dios de lo imposible A ti te creemos con todo nuestro ser Dios de lo matrimiento Dios de lo imposible Dios de lo fin Dios de lo matrimiento Dios de lo matrimiento Y Él no tiene límites Él es sin 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 límites